Besar nuevamente tus labios Y mira que ingenuo que soy, me equivocabas Pensé que lo nuestro era un sueño Que solamente Dios podría separarme de ti Y mira que ingenuo que fui y te has marchado Y esta vez no quiero que vuelvas, no Ay, no quiero que vuelvas Porque pienso que esto ya no tiene sentido Tú no me quieres y yo te voy a olvidar Te voy a olvidar Porque pienso que esto ya no tiene sentido, no Tú no me quieres y yo te voy a olvidar Te voy a olvidar Aquello que aún no comprende ¿Por qué tanto rencor? Si todo lo vi por tu amor Si solo esperaba tus besos, niña Todo lo que has hecho No quiero que vuelvas, no Ay, no quiero que vuelvas Porque pienso que esto ya no tiene sentido Tú no me quieres y yo te voy a olvidar Te voy a olvidar Porque pienso que esto ya no tiene sentido, no Es necesario este adiós Que vivas felices y lo deseo Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¡Suscríbete al canal!